Bueno, como bien dijo Jorge en su introducción, en un mundo como el actual, donde vemos un poder imperial en aparente retirada, los Estados Unidos, y otro en acelerado ascenso, que es la República Popular China, enfrentados ambos en este momento en una guerra comercial de intervisibles consecuencias, aunque aparentemente las negociaciones están avanzando y habría un acuerdo, por lo menos por un tiempo más próximo, más inmediato, los cambios geopolíticos entonces dentro de este contexto de reacomodamiento se suceden, buscando en los países o bloques económicos nuevas alternativas a lo que fue la hegemonía norteamericana desde el fin de la Guerra Fría, tras el desmoronamiento del Imperio Soviético del año 1990. En el 91 hasta los años 2000 hubo una primacía de los Estados Unidos y hoy vemos que eso se ha convertido rápidamente en un mundo bipolar con surgimiento además de otras potencias como son la India, como son los países de la SEA, como es Turquía, Rusia, etc. En ese sentido, en agosto de 2016 el primer ministro japonés Shinzo Abe dio a conocer en una reunión en Kenia, en África Oriental, su visión de un área Indo-Pacífico libre y abierta. Allí habló de dos continentes, dos océanos y fijó como objetivos el promover y establecer en esa enorme área la vigencia de las leyes internacionales, la libertad de navegación y el libre comercio. Si tenemos en cuenta que esta iniciativa proviene de un país que es la tercera economía mundial, China la segunda, Japón la tercera, y que además el primer ministro Abe lleva en el poder a la ciudad de siete años, lo cual es un récord para Japón, porque ustedes recordarán que en las últimas décadas Japón tuvo cambios constantes de jefes de gobierno. Siendo Japón en este momento quien preside el G20 durante todo este año 2019, eso nos lleva a concluir que este proyecto japonés merece suma atención. El objetivo anunciado es buscar la prosperidad económica mejorando tres conectividades entre Asia Oriental y África Oriental. Es decir, aquí ven, Asia Oriental y la costa oriental de África. La física, la humana y la institucional, fijando reglas comunes y buscando un compromiso entre todas las partes involucradas hacia la paz y la estabilidad. Para lograr el desarrollo integral de esta iniciativa Indo-Pacífico se han señalado varios corredores geográficos, a saber, el corredor sur y el corredor este-oeste, Norte de África Oriental, que es esta zona, va a tener que terminar, ahí, Norte de África Oriental y Nakale, que es el sur de esta zona de acá. En ese sentido se han llevado a cabo numerosas obras, muchas de ellas ya completadas en Vietnam, Laos, Myanmar, Cambodia, Indonesia, Kenia, Madagascar, Mozambique, Arabia Saudita, Sri Lanka, Samo Occidental, Vanuatu, Papua, Nueva Guinea, Brunei, Djibouti, India, Malasia, Tailandia, Filipinas, Seychelles, Bangladesh, Maldivas y Pakistán. Es decir, países de África, de Asia y del Pacífico Sur. Es decir, incluso una de las islas del Pacífico Sur. Es una cantidad realmente muy impresionante de obras que se han realizado, en materias tan diversas como puertos, aeropuertos, seguridad marítima. Seguridad marítima es muy importante porque este corredor Indo-Pacífico transcurre por dos zonas que son muy riesgosas para la navegación. Una son los estrechos de Malaja, entre Malasia e Indonesia, donde hay mucha piratería todavía en nuestros tiempos, y otro en la costa oriental de África, donde desde Somalia hay permanentemente ataques contra buques que transportan mercaderías entre Asia y Europa. No hay que olvidarse que gran parte del comercio mundial transita por estos corredores, por cual asegurar, valga la redundancia, asegurar la seguridad de la navegación es fundamental para países que dependen mucho para sus exportaciones, y para sus importaciones, sobre todo de petróleo, del tránsito por esta... Como les decía, aeropuertos, seguridad marítima, contraterrorismo, donde el terrorismo es hoy, ayer, es fundamental cuando vemos los horribles sucesos que han ocurrido en Sri Lanka, reducción de riesgos por desastres naturales, lucha contra la piratería marítima nuevamente, limpieza de líneas antipersonales y gerenciamiento de situaciones post-conflictos. Como se puede ver, una gran cantidad de temas, básicamente orientados a facilitar la conectividad entre estas regiones y el control de aquello que pueda afectar la paz y la estabilidad y el libre movimiento de mercaderías. Si tenemos en cuenta que por esta región se desplaza una porción más que significativa del comercio mundial, resulta fundamental asegurar su seguridad y libertad de tránsito. En línea con esta iniciativa Indo-Pacífico y reafirmando muchos de los principios enunciados por el primer ministro Abe, el 8 de marzo de 2018 se firmó en Santiago de Chile el CPTPP, Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, promoviendo el objetivo de un mercado libre y abierto con reglas comerciales de alto nivel. Este acuerdo, del que se retiró Estados Unidos, que creo que cometió un tremendo error geopolítico retirándose de este acuerdo bajo la administración del presidente Trump, quedó así ratificado por sus otros 11 integrantes, a saber, Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Lo que significa el 13,5% del Producto Bruto Mundial, convirtiendo a esta agrupación en el tercer espacio económico mundial después del United States, México, Canadá, la ex-NAFTA y del mercado común europeo. Uno de los temas principales en esta fase de la integración global lo constituye el principio de la libertad de navegación, teniendo en cuenta que los reclamos de soberanía deben estar basados en el derecho internacional y no en el uso de la fuerza en la búsqueda de los objetivos nacionales, siendo fundamental que las disputas se resolvan pacíficamente. Ello fue establecido taxativamente en el diálogo de Shangri-La en 2014. Para países como Japón, Corea del Sur, Filipinas y la mayoría de los de la región, asegurar la libertad de navegación frente a lo que ellos ven como amenazas de Beijing en el mar del sur de la China con la construcción de islas artificiales resulta de vital importancia. Por ello este proyecto Indo-Pacífico ha encontrado mucho apoyo en toda el área, además de lo que significa la inversión japonesa en numerosas obras de infraestructura vitales para asegurar esa conectividad. Una cosa que vale la pena mencionar es que Japón es uno de los principales inversores en los países del sudeste asiático y de África Oriental, habiendo realizado muchas obras de infraestructura y además teniendo un intenso comercio con muchos de estos países. El proyecto japonés, como se dijo acá, lo dijo el doctor Marena, se da en paralelo a la muy publicitada propuesta china de One Belt, One Road, también denominada Nueva Ruta de la Seda, que busca fundamentalmente desarrollar la infraestructura terrestre entre China, Medio Oriente y Europa, y que se extiende, como también dijo el doctor Marena, también a América Latina. Estas dos iniciativas reflejan la fundamental importancia que hace orientar en el mundo actual y su necesidad impostergable de conectarse rápida y eficientemente con Europa, África y Medio Oriente, de donde provienen muchas de las materias primas que requieren sus industrias, petróleo, minerales y alimentos, y a donde se dirigen gran parte de sus exportaciones. En octubre, el gobierno japonés invitó a cuatro académicos de América Latina, de Argentina, Brasil, México y Chile, y fue muy interesante las reuniones que mantuvimos con Think Times de Japón, porque en todos ellos la prioridad era esta ruta Indo-Pacífico. Es decir, que lo veían en cierta medida como una alternativa a la nueva ruta de la cena. Solamente en un think tank, dirigido por un prestigioso embajador que negoció con Corea del Norte durante muchos años, solamente allí nos hablaron de la necesidad de una cooperación entre China y Japón, de una alianza estratégica entre estos dos países. Y esto me lleva a lo que en su momento propició el primer ministro entonces de Malasia, y ahora normalmente el primer ministro, Mahatir Mohamed, quien es primer ministro a los 92 años, lo cual nos hace pensar que tenemos muchos años por delante, a los que ya peinamos bastantes canas o no peinamos nada. Mahatir habló ya en los años 90 de un East Asia Economic Campus, de un grupo económico de Asia del Este. A esto se opuso en su momento la presidencia Clinton, Estados Unidos estaba muy opuesto a esta iniciativa, porque veían que era una alternativa que dejaría fuera del área a su país. Pero en este último think tank que les menciono, se hablaba de que Japón y China debían ser un eje económico de toda la región y complementar estas dos iniciativas, OVOR y la iniciativa Indo-Pacífica. Habrá que ver cómo se desarrollan los acontecimientos en el futuro, porque evidentemente esta retirada que Estados Unidos está realizando de distintas partes del mundo, de Asia del Este, es un ejemplo, entre el medio ambiente es otro ejemplo clarísimo de una retirada norteamericana, evidentemente potencia nuevas situaciones y potencia nuevas alternativas frente a este vacío que se genera. Bueno, es de esperar que nuestro continente no quede al margen de estos grandiosos proyectos, pese a la distancia geográfica que nos separa de Asia, ya que en el caso específico de nuestro país, naciones como China, India, Japón, Vietnam, Corea del Sur, Indonesia, Magrasia, Tailandia, se han convertido en socios importantes en materia de comercio e inversiones. Es decir, esto nos lleva a que la distancia tan declamada, no se puede exportar porque estamos muy lejos, no existe. Hoy en día la distancia no es un obstáculo para las relaciones comerciales, y yo creo que si vemos lo que se ha logrado con China en los últimos años, lo que se ha logrado con países de la SEAN, como decía, con Indonesia, con Malasia, yo cuando fui un bajador en Malasia, recuerdo que le exportábamos más a Malasia que a Francia, con Francia teníamos 200 años de relaciones diplomáticas, con Malasia teníamos 20, con la diferencia de que con Malasia teníamos y tenemos superávit comercial, cosa que no tenemos con Francia. Con casi todos estos países de Asia oriental, salvo con China, que esperemos que se remedie en un futuro próximo, tenemos superávit comercial. Con la India, con los países de la SEAN, etc., tendrán un superávit importante. Y con China yo creo que si no lo tenemos, es en gran parte por nuestros propios empresarios. Creo que hace falta en nuestros empresarios mucha más agresividad para penetrar el mercado chino, porque uno analiza países de la región, como Chile, como Uruguay, como Brasil, como Perú, tienen superávit comercial con China. Australia también tiene superávit comercial con China. Entonces creo que el problema no es China, sino que el problema somos, como nosotros debemos, como les digo, tener mucha más agresividad. Para concluir, yo creo que esta iniciativa japonesa es una iniciativa muy importante, es una iniciativa que desde mi punto de vista complementa lo que China está haciendo en la parte mediterránea, digamos, en la parte territorial, es decir, conectando a China a través de Asia Central con los países de Europa y del Medio Oriente. Creo que la iniciativa japonesa, sobre todo en lo que hace a la, como les diría, el mejoramiento y la construcción de infraestructura en muchas de estas sociedades, es esencial para aumentar la conectividad marítima aérea entre Asia Oriental y África Oriental. Así que esperemos que esta competencia no lleve a un mayor enfrentamiento entre dos países, que son claves para, no solamente para la región, sino para el mundo. Yo creo que un mayor entendimiento entre China y Japón, hace pocos meses que el primer ministro Abe realizó su primera visita oficial. Había estado en China en reuniones multilaterales, pero la primera visita oficial del primer ministro Abe se realizó a fines del año pasado. Y yo creo que esto augura un mucho mayor entendimiento entre estas dos potencias, la segunda y la tercera potencia económica del mundo. Y esto va a redundar, evidentemente, en ventajas para todos los países, incluso nuestros países en América Latina. Muchas gracias.